La Baja de Techo Soy voluntaria de Techo desde hace tres años. Techo quiere solucionar la pobreza en los asentamientos precarios. Para eso necesitamos manos que ayuden, entonces necesitamos gente. Mientras más manos, más fácil se hace y más rápido se hace la construcción de las casas. Por lo tanto, ayudamos más rápido a las personas que están en estos asentamientos. Aquí mismo es el hueco. Me enteré de Techo por Facebook porque los voluntarios anteriores subían sus fotos de las construcciones. Me inscribí por primera vez a Techo por las redes sociales, pues subían el link de la página oficial y me inscribí por ahí. Y también he logrado que mis hermanos participen de Techo y Noelia, que es más chiquita, tiene 14 años y ya ha ido a colectas. Yo pienso que Gaby en Techo es una parte muy importante de ella y que ha cambiado su forma de pensar y es algo que en verdad la incentiva a seguir con cada proyecto de su vida. Yo pienso que hay personas que les gusta el voluntariado en alguna otra fundación, pero no les gusta Techo. Creo que es porque no conocen el objetivo, porque creen que vendemos las casas o porque creen que regalamos las casas. Yo pienso que me�ú y de noche. ¡ analysis! ¿Qué es la Universidad de La Soaía? Después de graduarme, quiero ver si es que aplico para Médicos Sin Fronteras, que es una organización que participa con personas de escasos recursos en África. La mayoría de los chicos que quieren participar tienen que pedir permiso cuando son menores de edad. Los padres, al verse muy involucrados con Techo y al no entender el objetivo, también no les dan tantas facilidades. Con los chicos del Techo, prácticamente es que yo tengo un vínculo directo con ellos para yo poderles llevar a las comunidades o a las personas que más necesitan. Realmente es algo muy, muy, muy importante. Se les agradece mucho a los chicos del Techo porque ellos fueron las únicas personas, podría decirlo así, que vinieron. Y lo hicieron directamente con las personas que más lo necesitaban. Antes era de así, de adobe y de paja. Pajita. Paja. Ya sabían dar las bolseteras, sabían retirarse las paja, ya sabían hacerse los chuecos, ya sabían romperse. O sea, era así, de tierra. O así cuando daban las bolseteras, ya hacía el lodo adentro también. Y así a veces daba la gripe, la tos. Eso. Bueno. Cuando los chicos del techo llegaron, nos dejaron diciendo que teníamos que tener un espacio libre para parar esta casa y de ahí a cuando vinieron ellos a dejar el material, tuvimos que traerlos de arriba y de ahí a hacer llegar todo eso. Con los voluntarios del techo trabajamos iguales, ellos se portaban bien, nosotros, todos así riendo ya con los chistes. Ya trabajamos todos juntos hasta que se acabó y ahí ellos también se fueron, ya nos quedamos contentos con la casa. Para construir una comunidad, hacemos la pérdida. La primera jornada se llama Detección y Asignación y es en la cual venimos del grupo de voluntarios y vamos conociendo vivienda por vivienda de la comunidad, hablando con las familias, viendo el estado de sus casas. Después de esto, ya vemos a las familias a las cuales necesitan vivienda y volvemos unas dos semanas antes de la construcción y les dejamos las viviendas en la comunidad. Y después viene la construcción y en la construcción es un momento muy emotivo porque vienen voluntarios viejos, viene mucha más gente, igual los voluntarios nuevos, es súper hermoso construir la vivienda en conjunto con las familias. La decisión de hija techo fue porque necesitaba sentirme útil en algo, porque tuve un accidente y me enfermé después de eso. Entonces, mis padres y mis amigos y todos me tenían en una situación de cuidados especiales. Entonces creían que no me tenía que exponer a riesgos, a polvos, a cosas así. Entonces, como que yo decidí arriesgarme, yo decidí cambiar mi vida y decidí que si tuve una segunda oportunidad de vivir era para cambiar todo lo que había pasado antes y para hacer algo por los demás. Para mí era importante que mis hermanos participen en Techo porque quería compartir lo que yo sentía cuando estoy ayudando a los demás o cuando estoy participando en Colecta. y además necesitaba que no estén en un mundo tan superficial, sino que se pongan también a ayudar a las demás personas. Y qué mejor que lo hagan desde tempranas edades. ¡Techo! 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 Yo les invito también a la gente que va a ver esto, que venga, que se anime, que se prenda a ser voluntario, porque uno necesita manos para ayudar a más gente. No solamente cambias la vida de las personas a las que le das la casa, sino también te cambia la vida a vos. No solamente cambia la vida de las personas a las que le das la casa, sino también te cambia la vida a las que le das la casa, sino también te cambia la vida a las que le das la casa. No solamente cambia la vida de las personas a las que le das la casa, sino también te cambia la vida a las que le das la casa, sino también te cambia la vida a las que le das la casa.